Gamesa mantiene el rebote del corto plazo, si bien hay que tener muy presente que su aspecto técnico se ha complicado sustancialmente en las últimas semanas. A comienzos del pasado mes de octubre el valor perdió la media de 200 sesiones y en las últimas jornadas podríamos estar viendo la formación de un pullback a la misma. Por las inmediaciones de los 8 euros presenta el primer nivel de resistencia, niveles en donde lo más normal es que volvamos a ver la vuelta de las ventas. El primer nivel de soporte se encuentra en los 7,06 euros, si bien el nivel clave lo podríamos situar en los 6,44 euros. Su abandono nos haría pensar en un cambio de tendencia que bien podría suponer una extensión de los descensos hasta las inmediaciones de los 5 euros. A día de hoy lo más sensato es mantenerse fuera del valor y solo plantearnos una toma de posiciones bajistas si consigue perder el soporte de los 7,06 euros.